Se registró en horas de la tarde del domingo un incendio estructural en un departamento del edificio Tecnopar del barrio San Roque de la ciudad de Encarnación. Ayer a las 5 y 40 de la tarde aproximadamente se recibió la llamada alertando sobre un incendio en un departamento. Acudió primeramente una autobomba ya al llegar percatándose de que se trataba de un incendio estructural en el primer piso de un edificio de departamento que estaba afectando ya gran parte del departamento. Acudieron de apoyo dos camiones externos para abastecer al primer camión. Primeramente se atacó desde afuera ya que era muy difícil la entrada al lugar. Ya una vez que se pudo enfriar ya se ingresó desde adentro para poder controlar en su totalidad el incendio. El fuego consumió todo lo que era una habitación más la cocina y el lavadero que estaba al lado. Tenía otra habitación pegada que no fue afectada por el fuego, pero sí el calor hizo que haya bastante daño tanto en el otro dormitorio como en la sala del departamento. Y los propietarios del departamento estaban en el lugar cuando inició el fuego. Se percataron a través de los gritos de la hija de la pareja y salieron rápidamente. Intentaron apagar con los extintores que había en el edificio, pero como era muy grande ya no se pudo controlar. Dentro de la habitación, aparte de la cama, había ositos de peluche que son muy combustibles en estos casos, lo que hizo también que el fuego sea de gran magnitud. Según nos manifestaron, lo único que había dentro de la habitación era un televisor que estaba enchufado en ese momento, pero no sabemos a ciencia cierta si eso fue lo que inició el incendio. El propietario del departamento fue asistido por profesionales por haber inhalado el humo proveniente del siniestro.